Tú no te portas bien conmigo Estás ganando un enemigo Solo es a ti a quien yo persigo Y es porque quiero estar contigo Siempre me dices que me amas y me quieres quien amas Y solo necesito que tú dejes de piar Hablas con tu gente de sentirte cansada Quizás agobiada También acosada Incluso ultrajada Pero me dices que me amas y me quieres quien amas Y solo necesito que tú dejes de piar Intermedio, intervalle, interlude, pause This is the middle of the sun When I play my solo guitar But in this moment I don't wanna play my solo guitar Tú no te portas bien conmigo Tú, 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 tú Si me quieres, ¿quién da más? Y solo necesito que tú dejes de pillar Yo solo necesito que tú digas la verdad Pasemos unas largas vacaciones en el mar Y solo necesito que tú digas la verdad